Bueno, aquí tenemos otra explicación sencilla. Las personas se enredan mucho en esto, en la creación de la bitácora. La bitácora nos la da el programa MetaTrader 4. No tenemos que llenar la mano, eso ya es cuestión del pasado, eso es arcaico. Llenar la entrada, la salida, los números a mano, todo eso nos la da el programa MetaTrader 4. Les vamos a revisar cómo se hace esto. Es muy simple. Cuando usted ya tiene sus posiciones, va a la ventana terminal. Aquí en la ventana terminal, usted lo puede ver aquí a la izquierda, es donde le aparecen sus operaciones. En este caso, tenemos una operación en el euro dólar corriendo a favor. Ahí va el precio corriendo a favor. Tenemos una orden pendiente en el euro yen, como lo podíamos ver ahorita. Aquí aparece la orden pendiente en el euro yen, es un buy limit. Esperando que el precio venga, toque la orden y dé continuidad al cista. Esto lo hacemos simplemente porque la línea de tendencia está aquí. Y nosotros podemos ver que el precio podría llegar y romper en velocidad hacia arriba. Entonces, ese es el análisis que tenemos para esta. Entonces, después de todo esto, nosotros podemos ver el historial de cuentas. Mire que en la pestaña terminal, una, dos, tres casillas. Está el historial de cuentas. Ya tenemos una posición cerrada en el euro dólar en venta, que es la mitad del lotaje de esta otra. Sí. Ahí está. Tenemos el balance inicial. Y bueno, ya nos aparece todo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, es muy sencillo. Clic derecho sobre cualquier lugar del historial de cuentas. Vamos a periodo personalizado. Aquí podemos ver el historial completo hoy, los últimos tres días. Usted puede seleccionar aquí las fechas que quiera de su bitácora, lo que usted quiera sacar. Yo le voy a poner el historial completo. Pues esta es una cuenta que simplemente creé para poderles explicar eso a ustedes. Entonces, aceptar, me va a dar aquí el depósito de 1000, la posición de 760 que ya está cerrada, la posición de 774 que ya está en movimiento y la orden pendiente. Todo esto, historial de cuentas, clic derecho, guardar como informe y lo guardo como statement. Lo puedo guardar aquí en el escritorio sin problema. Le doy reemplazar, sí. Y lo único que va a suceder es que me va a abrir una ventana del navegador donde me aparece EPP Person Group Limited. Aquí está mi nombre, todas las cosas. ¿Y qué me aparece? Me aparecen las posiciones cerradas. Aquí con 760. Me aparece el trade que está abierto con 772. Y me aparece las órdenes que tengo pendientes. Una orden pendiente en el Eurogen en compra. Para yo poder manipular esto, lo que hago es copiarlo todo. Copiar y me vengo en un Excel. Abro un Excel. Y simplemente puedo venir y pegarlo. En la primera casilla, Control-V. Lo importante es que acá en esta, yo lo que tengo que hacer es cambiar puntos por comas. Reemplazar puntos por comas. Y le doy reemplazar todos. Reemplazo los signos. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? El Excel ahora sí me va a sumar. Me va a contar. Me va a hacer absolutamente todo. Entonces, aquí yo ya puedo manipular y puedo sacar mis estadísticas. Que para eso es la estadística. Para que ustedes puedan sacar. Para eso es la bitácora. Para que ustedes puedan sacar sus estadísticas. Y mejorar su performance en el trading. Ahí está. El statement. Ustedes, como le queda guardado aquí en el escritorio. Ya voy a mostrar todo esto. Como les queda aquí guardado en el escritorio. Ustedes ya lo pueden enviar por correo electrónico. A los que tienen Mac. Obviamente no les va a abrir. Tienen que guardarlo en el escritorio. Y le dan clic derecho. Abrir con. Y le dan el navegador. Ya sea Safari o Chrome. El que usen. Y entonces, él lo que le hace es abrirle una pestañita. Y ya va a poder hacer el proceso común y corriendo. Es muy sencillo todo esto. No se preocupe entonces por sacar su bitácora. Que realmente es sencillo. Ya está. Para mis estudiantes también aquí está la explicación bastante simple. De cómo hacerlo. De cómo me pueden mandar el statement. Simplemente mandan a su correo electrónico. Se van a su correo electrónico. Y me lo mandan al mío personal. El archivito este de statement. Que les aparece aquí en el escritorio. Lo adjuntan. Y simplemente ese es el proceso. Espero que les haya servido este tutorial. De cómo crear y exportar la bitácora de MetaTrader 4. Mi nombre es Andrés Uñiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.